El pasado viernes 20 de febrero, en horas de la tarde, la primera autoridad del Cantón Catamayo, Yanet Guerrero Luzuriaga, se trasladó al barrio Chacircuña, junto a concejales, moradores del sector, directivos de la empresa Malca y el prefecto de la provincia de Loja, Rafael Dávila, realizaron un recorrido por la vía de acceso a este lugar, para constatar juntos el sitio de ubicación de un puente. La Alcaldía de Catamayo ya tiene los estudios realizados para su construcción, mismo que tiene un valor de 85 mil dólares. Así lo expresó Yanet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del Cantón Catamayo. Ya tenemos listos los estudios, con actualidad, actualizados los precios, tiene todo lo que es diseños, términos de referencias, costos más o menos, es un monto de 87 mil dólares, pero yo, mi compromiso es hacer la reunión con la Prefectura de Loja, Municipio de Catamayo, Municipio de Loja, la Junta Parroquial del CISNE, para que de esta manera las cuatro instituciones públicas hagamos unidad y aportemos con rubros para que se pueda hacer realidad este puente de Chacarcuña, que conecta pues en realidad a sectores, a poblados y que de esta manera se permite, se garantiza el buen vivir, que así lo estipula el presidente, que así lo estipula la ley. La finalidad de esta socialización era la continuidad de libre acceso por estas vías, que es propiedad de la empresa Malca. Los moradores aseguran que esta vía se la ha usado por años y que por derecho les pertenece. Por otra parte, Malca no prohíbe el paso sino más bien quiere que se limite el acceso a personas particulares, porque ya han existido casos de hurto y de minería ilegal. De su parte, Rafael Dávila, prefecto de la provincia de Loja, calificó de positivo el acuerdo que se ha llegado entre Malca y GAT Municipal de Catamayo para garantizar el libre tránsito a los moradores de Chacarcuña. Señores de Monterrey lo que plantean es permitir el uso libre de la vía con solamente la posibilidad de que se resguarde la seguridad. Eso es lo que ellos plantean y es lo que la comunidad necesita. Jeanette Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del Cantón, afirmó que la próxima semana se va a firmar un convenio entre GAT Municipal de Catamayo y Malca para la construcción de una garita provisionalmente. La próxima semana yo haré una reunión con los directivos de Malca para firmar un convenio y poder hacer como una garita y de esta manera controlar para que los guardias de seguridad estén tanto en la mañana y en la noche controlando y de esta manera dar solución a este conflicto hasta que las autoridades, pues en lo que es el tema en sí de la vía, pues resuelvan jurídicamente y legalmente lo que tengan que resolver. Nosotros no podemos anticipar criterios sobre eso, sino simplemente dar la solución a la comunidad desde el paso libre, hay el ofrecimiento de Malca, del municipio de Catamayo también y de la prefectura. Nosotros también nos comprometemos en hacer el mantenimiento cada vez que necesitan los moreadores de Chacircuña, hacer el mantenimiento de la vía para que ellos tengan también accesos en buenas condiciones. La administración actual siempre prioriza al ser humano en todo sentido, mas no lo ve como votos. Chacircuña pertenece el 80% a Loja y el 20% a Catamayo, pero hay que destacar que toda la producción la llevan a Catamayo, por ende nosotros tenemos que brindar el servicio porque como yo decía, no estamos viendo a las personas como votos, sino como seres humanos, como lojanos, como ecuatorianos y yo creo que si hay la oportunidad de trabajar articuladamente todas las cuatro instituciones y dar solución a la necesidad de esta gente, pues por parte del GAN Municipal habrá toda la predisposición de apoyar y de ayudar. Se ha tratado de politizar esta socialización con la presencia de personas que no son del lugar, defendiendo entre comillas intereses que tampoco les pertenece. Bueno, yo creo que lamentablemente hay políticos que ya tuvieron su tiempo, ya tuvieron su espacio, estuvieron 12 años en la alcaldía y que lo único que hacen es criticar, dañar, destruir. Lamentablemente no aceptan que la ciudadanía del Cantón Catamayo les dijo en dos periodos consecutivos, ya no queremos que estén en la municipalidad, les dijo no y por ello pues tuvimos anteriormente al arquitecto Marcos Salinas como alcalde y actualmente a Yanet Guerrero como alcaldesa y sin embargo pues continúan haciendo polémica, tratando de hacer polémica, problemas, enfrentamientos entre la comunidad. Yo creo que los ciudadanos de Cantón Catamayo no podemos permitir que se continúe con esta política sucia, con esta política destructiva, sino que hagamos una política moderna, una política que busque siempre el beneficio y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía del Cantón Catamayo.